En más temas sociales le presento a continuación la historia de Rosalio Flores, un hombre solitario y enfermo prácticamente abandonado por su familia. Él pide el apoyo de la sociedad para salir adelante y poder sanar de una lesión en una pierna, la que podría incluso perder si no recibe la atención médica adecuada. Veamos esta historia. Con tristeza espera el apoyo de personas de buen corazón que le ayuden a mejorar su salud y tener la certeza de que habrá comida para el siguiente día. Hace unas semanas el señor Rosalio Flores, que tiene 63 años de edad, sufrió una caída que le provocó varias heridas en su pierna izquierda. La falta de atención médica ha provocado que la lesión despida un olor fétido y su salud se deteriore cada día. Los demás pasadas, no había comido en todo el día, nomás puro jugo cigarros y me dio vuelta a la calle y me fui. Hoy ya le tengo miedo a los médicos, nomás que la cena es muy feo. Uno no usa el escapón, no lo perdiqué. Nomás que el comiseo le duele. No, también la cena es bien feo, que a mí me duele y me duele. Como ahorita no me duele, a veces no aguanto. Vecinas de la zona se han unido para poder dar alimento al señor Rosalio tres veces al día y también mejoraron las condiciones del cuarto donde vive, debido a que su familia lo ha dejado casi en el abandono. En vez de que sus hermanos lo apoyen, le han quitado lo poco que tiene, según refirió Rosalio Flores, como es el caso de un cilindro de gas, una televisión y otras cosas que tenía en su hogar. ¿Le quieren quitar su casa? Un amigo de mi madre, estoy haciendo siento de mi madre. ¿Y su mamá ya murió? ¿Hace mucho? ¿Cómo se llamaba su mamá? Antonio. Se pone triste, señor Rosalio. ¿Que me hace falta mi madre? ¿Si? Si estuviera mi madre me estuviera así. ¿Ya no trabaja ahorita, señor Rosalio? No puede, no puede. No puede. Ojalá le puede ir a trabajar. ¿Por qué a estos hechos todos me refieren? ¿Cómo? Y un reflejo de mitad, lo mismo que me van refiriendo cada rato. ¿Sí? Y después yo no tengo impuesto a eso. Anteriormente Rosalio trabajaba arreglando máquinas de coser, afilando cuchillos y vendía pajaritos que él mismo agarraba. Ahora ya no puede elaborar y es por eso que requiere el apoyo de la sociedad para conseguir medicamentos, ropa y despensa. El apoyo se puede entregar directamente en su casa que se ubica en la colonia Sandino, calle Carrillo Rodríguez en el número 610 o llamar al número 311-136-6390 o 311-162-4911. Con imágenes de Tony Rivera para Nayarit en Línea Televisión, Denise Rivera. Lo prioritario aquí en este caso es que este señor requiera atención médica de manera urgente, así que hacemos un llamado a las autoridades de salud si es que están viendo este espacio informativo para que puedan apoyarlo y ya posteriormente pues bueno también darle las demás ayudas.